...excelentísimo señor Celso Diniz, embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial. Excelentísima señora Vera Lucía Vieira Diniz. Señor ingeniero Mario Ferreira Cabral, jefe del gabinete del ministro de comunicaciones. Señora Regina María de la Cruz Cabral. En estos momentos acaba de llegar al Palacio del Congreso Nacional el señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Viene acompañado del señor presidente electo de la República, don Antonio Guzmán. Tanto el presidente Balaguer como el presidente Guzmán se han situado frente a las tropas. Una brigada mixta del ejército de las Fuerzas Armadas, comandada por el general de brigada, doctor Manuel Antonio Cuervo Gómez. Las tropas están en presente en arma, se están ejecutando cinco floreos. Luego se interpretará el himno nacional dominicano. Mientras una batería del cuarto batallón de atillería dispara una salva de 21 cañonazos. Mientras una batería del segundo batallón de atillería dispara una salva de 21 cañonazos. Mientras una batería del segundo batallón de atillería dispara una salva de 21 cañonazos. Una brigada mixta de las Fuerzas Armadas, comandada por el general de brigada, doctor Manuel Antonio Cuervo Gómez. Acaba de rendir los honores militares a los mandatarios dominicanos. Los honores consistieron en toque de atención presente en armas, cinco floreos, himno nacional y una salva de 21 cañonazos. Disparada por la cuarta batería de atillería del ejército nacional, comandada por el primer teniente David Néder Rodríguez del ejército nacional. En estos momentos, el presidente Balaguer y el presidente Guzmán se dirigen hacia el salón de la asamblea. Don Antonio Guzmán, a partir de hoy, y por un periodo de cuatro años, es el presidente constitucional de la República. Nació en la ciudad de La Vega el 12 de febrero de 1911, fruto del hogar de Silvestre Guzmán Pérez, vegano, y Jimena Fernández Castro, asuana, ambos fallecidos. El señor presidente constitucional de la República Dominicana, Antonio Guzmán, inició su vida trabajando en la Curacao Trading Company, desde los 17 años, en 1928 hasta 1942. Durante 14 años, laboró en la empresa extranjera, en la que alcanzó la posición de gerente, manejando las sucursales de Barahona, Salcedo, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís y Santiago. Desde 1938, se radicó en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en donde conoció a su esposa, René Clan Avelina, nacida en Venezuela y residente en la República Dominicana desde los 15 años. El presidente Guzmán se retiró de la Curacao Trading Company e inició negocios de compra y venta de frutos del país. De su matrimonio con René Clan, tuvo dos hijos, Iván, muerto en 1972 en un accidente automovilístico, y Sonia, ex-vicerrectora académica de la Universidad Católica Madre y Maestra. De su primer matrimonio, tiene una hija, Lilian. Don Antonio Guzmán, señor presidente de la República, su primer puesto público lo desempeñó en 1963, como secretario de Agricultura en el gobierno presidido por el PRD. En 1966, fue señalado para que acompañara la fórmula nacional del PRD para las elecciones celebradas en ese año, como candidato vicepresidencial. En 1974, fue candidato presidencial del Acuerdo de Santiago, que se retiró de la contienda electoral horas antes de que se efectuaran los comicios. Don Antonio Guzmán, a los 67 años de edad, es el nuevo presidente constitucional de todos los dominicanos. Y ahora, pasamos al salón de la Asamblea, donde estará el colega Héctor Quesada. Buenos días, señoras y señores. Desde el salón de sesiones de la Asamblea Nacional, constituida por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, quienes, por el artículo 54 de la Constitución de la República Dominicana, se constituyen en la Asamblea Nacional para la ceremonia de traspaso de gobierno. El presidente constitucional, excelentísimo señor, doctor Joaquín Balaguer Ricardo, a su excelencia, el hacendado don Silvestre Antonio Guzmán y Fernández. Dentro de breves instantes, distinguidas personalidades presentes, representantes de sus respectivos gobiernos, para su entrada al salón de sesiones de la Asamblea Nacional, sus excelencias, el doctor Joaquín Balaguer y don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. El presidente de la Asamblea Nacional, lo es el señor Juan Rafael Peralta Pérez, por partido reformista, senador por la provincia de San Cristóbal. Constitucionalmente, el presidente electo del bufete directivo del Senado pasa a presidir la Asamblea Nacional, constituida en estos instantes. En estos instantes, señoras y señores, hace su entrada al salón de sesiones del Palacio del Congreso Nacional, sus excelencias, el doctor Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República Dominicana, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, presidente electo, quien trae dentro de algunos instantes. será proclamado presidente constitucional de la República Dominicana, décimo presidente constitucional de la República Dominicana, sexto a décimo segundo presidente, en orden desde nuestra vida republicana en la historia política de nuestro país. A sus excelencias, acompañados de los vicepresidentes, licenciado Carlos Rafael Higoito Morales, Jacobo Magluta Zar, hacen su entrada al salón de sesiones. A esta Asamblea Nacional, representantes extranjeros, excelentísimos señores representantes de los gobiernos que han acreditado en el país, rinden tributo al presidente electo, don Silvestre Antonio Guzmán y Fernández. Respectivamente, son invitados por el presidente de la Asamblea Nacional a tomar sus asientos correspondientes los vicepresidentes, licenciado Carlos Rafael Higoito Morales y Jacobo Magluta Zar. representantes de 21 países de América Latina y un centenar de representantes de países del mundo presentes, honrando con su presencia este momento histórico en el cual la República Dominicana ofrece al mundo y al pueblo dominicano un cambio constitucional de gobierno. hoy a 115 años de la gesta de la restauración de la República Dominicana, epopeya en el que el pueblo dominicano supo defender con heroísmo los altos valores de su independencia y libertad legados por los fundadores de la República, quienes supieron esculpir con su ejemplo cívico los cimientos en que reposan nuestras instituciones republicanas. Todos los dominicanos, junto a las distinguidas personalidades extranjeras que nos honran con su presencia, estamos ante un hecho trascendental. La transmisión de mando a un gobierno surgido de elecciones libres. El hecho tiene muy alto significado por la poca frecuencia en nuestra accidentada historia. Por ello, honra tanto a las autoridades salientes atravesadas por su excelencia, el doctor Cuartel Barajer, a los integrantes del nuevo gabinete que encabezará el presidente entrante, don Silvestre Antonio Guzmán y Fernández. El Congreso Nacional, constituido en Asamblea Nacional, procederá dentro de algunos instantes a dar apertura a esta sesión histórica en que el presidente doctor Joaquín Balaguer, presidente constitucional de la República Dominicana, entregará la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional y este a su vez entregará al presidente electo, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández. El normal proceso de cambio de gobierno que estamos presenciando, señoras y señores, distinguidas personalidades presentes, es el resultado de la madurez de nuestras instituciones y del empeño del saliente gobierno constitucional de la República, doctor Joaquín Balaguer, en la preservación de este proceso democrático. Es indiscutible que el partido revolucionario dominicano que lleva hoy a la presidencia de la República Dominicana, a don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, ha jugado un honroso papel en la defensa de la estabilidad democrática durante los 12 años del gobierno constitucional saliente. El significativo hecho histórico de la ascensión al gobierno por el partido revolucionario dominicano es el legítimo fruto de 12 años de una oposición que nunca desbordó los límites del juego democrático. Periodistas de distintos órganos de prensa internacionales se encuentran en estos instantes cubriendo detalle por detalle este solemne acto de juramentación de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández como décimo presidente constitucional de la República Dominicana. Sextuagésimo segundo presidente en la historia republicana de este país. Acompañan en la mesa presidencial a los excelentísimos señores presidentes doctor Joaquín Baraguer y don Silvestre Antonio Guzmán Fernández así como los vicepresidentes licenciado Carlos Rafael Boito Morales y Jacobo Majluta Azar el excelentísimo señor general Omar Torrijos jefe del gobierno de la República de Panamá quien honra con su presencia este momento histórico. Así como distinguidas personalidades representantes de sus respectivos gobiernos señores primer ministro de Trinidad Eric Williams señor Andrew Young representante personal del presidente Carter secretario de Estado Cyrus Spence presidente de la delegación de su país. Los trabajos de la Asamblea Nacional la misma va a recibir en estos momentos los poderes del Estado por el doctor Joaquín Baraguer honorable señor presidente de la República. en estos instantes señoras y señores el presidente de la Asamblea Nacional el señor Juan Rafael Peralta Pérez recibe de manos de su excelencia doctor Joaquín Baraguer presidente constitucional de la República Dominicana la República Dominicana la presidencial que durante 12 años intentó el doctor Baraguer como presidente constitucional de la República Dominicana. entregamos los poderes por el presidente Baraguer vamos a proceder a la Asamblea Nacional al juramento constitucional al presidente de la República y al vicepresidente de la misma. en estos instantes señoras y señores el presidente de la Asamblea Nacional Juan Rafael Peralta Pérez impondrá la toma de juramento en este acto protocolar en que el presidente electo don Silvestre Antonio Guzmán Fernández juro por Dios por la patria y por Dios a la patria cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República sostener y defender su independencia respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. ¿El querido que sea así? ¿El querido que sea así? Dios Dios crema y de lo contrario que Dios lo demanda? ¡Viva el papel Guzmán Fernández! ¡Viva el papel Guzmán Fernández! ¡Viva el representante de sus respectivos países! Al presidente juramentado don Silvestre Antonio Guzmán Fernández excelentísimo señor presidente de la República de Montana de los cuatro años de la República 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 abrazó exclusivamente en felicitación al presidente eléctrico don Silvestre Antonio ¡Viva el papel! Y ahora el señor presidente de la República vamos a proceder a tomar el juramento constitucional al vicepresidente electo licenciados a todos la ruta ¡Viva el papel! ¡Viva el papel! ¡Viva el papel! ¡Viva el papel! Por Dios por la patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República sostener y defender su independencia respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo Si así lo hacéis, que Dios os lo premie, de lo contrario que Él os lo demande. Gracias. Gracias, Antonio Guzmán Fernández y el presidente saliente, Dr. Joaquín Balaguer, así como el vicepresidente, licenciado Carlos Rafael Goyco Morales. ¡Aplausos! 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 Señor Presidente. Y ahora el discurso de orden a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Rafael Peralta Pérez. ¡Aplausos! 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 Perdón, vamos a continuar los trabajos de la Asamblea Nacional. En estos instantes proclama la juramentación del señor Presidente de la República Dominicana, décimo Presidente Constitucional Silvestre Antonio Guzmán Fernández, así como el Vicepresidente Licenciado Jacobo Magdalena Azar. En este histórico día, a 115 años de la restauración de la República Dominicana, Gregorio Luperón, Pepito Sancedo, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción, Lucas Evangeliza y todos los héroes de la gesta restauradora, desde su morada inmortal, contemplan lleno de regocijo este histórico momento. Dentro de unos instantes, señoras y señores, el discurso del Presidente de la Asamblea Nacional, el Senador Juan Rafael Peralta Pérez. Señor Presidente, señores miembros de la Asamblea Nacional, señores miembros de las misiones extranjeras, señores miembros del Cuerpo Diplomático y Consulado, señoras y señores, el destino me ofrece hoy la oportunidad de recibir en mi calidad de Presidente de la Asamblea Nacional el juramento constitucional que debéis prestar para asumir la primera magistratura de la Nación. Como miembro del partido político que disputó al nuestro el triunfo de la consulta electoral del 16 de mayo último, podría esperarse que acompañara el cumplimiento de esta misión honrosísima con pronunciamientos políticos destinados a hacer la apología del gesto democrático de la agrupación política que os ha hecho entrega del mando y que se inclinó respetuosamente ante el mandato de la Constitución de la República que instituye a la voluntad popular como la única fuente legítima de poder y que erige el principio de la alternabilidad en una de las bases de nuestra organización democrática. Es una de las pocas veces en el curso de la historia nacional en que un mandatario baja del torio de los presidentes para hacer entrega pacíficamente de los atributos del poder público a otro ciudadano que logra conquistar en las urnas el derecho a gobernar la Nación y hacerse cargo de la responsabilidad de conducir su destino. Tan dignos sois, señor presidente, de la alabanza de todo el país por haber sabido vencer en unos comicios que, sean cuáles sean sus defectos y sus vicios, pueden considerarse como la expresión libérrima de la voluntad de todos los monicanos como el hombre que supo desprenderse de todo apetito personal para rendirse ante la majestad de la ley y para hacer posible que el voto prevaleciera como único medio legítimo de alcanzar en lo sucesivo el poder en la República Dominicana. Pero nada haríamos con asentar sobre la voluntad popular expresada libremente en las urnas la democracia nacional si después de este acto de honda significación cívica con el cual culmina la más brillante campaña política que se haya hecho en el país en más de un siglo de vida independiente si de ahora en adelante damos marchas hacia atrás y caemos de nuevo en la barbarie política de la guerra sin cuartel entre dominicanos que sustentan distintas ideologías y que responden a intereses antagónicos. Los males que hemos padecido durante lustros enteros de régimen autocrático, de ejercicio arbitrario del poder público y de incesos dictatoriales se volverían a repetir si caemos de nuevo en el revanchismo político en la lucha sin cuartel de un bando contra el otro y en el desconocimiento de la Constitución para dar únicamente paso al imperio de la brutalidad y del antagonismo sectario. Creo que tanto vos, señor presidente y el partido que os ha respaldado en la lucha comercial del mes de mayo último como la agrupación política que representa quien habla y sus figuras más representativas corresponde la responsabilidad de impedir que volvamos a ser nuevamente víctimas de los errores del pasado y que en vez de escenificar cada día ante la opinión pública nacional y extranjera las viejas luchas de tirios y troyanos nos esmeremos en adecentar nuestra vida pública y en mantener en ella el clima de convivencia democrática en que se afianza la libertad y se fortalecen las instituciones civiles. Pero no basta con institucionalizar el país y con hacer de nuestra actividad política en vez de una manifestación de barbarie cotidiana una justa demulación cívica tan necesaria para la buena convivencia nacional es esa actividad civilista como eliminar de nuestra vida como pueblo las injusticias seculares que gravitan sobre la parte de nuestra población que los políticos solemos distinguir con el calificativo de marginados. El partido que vais a representar en el poder desde esta misma fecha se ha significado durante un ciclo de casi 17 años por su actitud radical en favor de nuestras masas empobrecidas que claman con razón porque se hagan realidad sus reivindicaciones sociales. Una gran parte de la población nacional sobre todo de aquella que habita en nuestras zonas rurales es víctima del hambre de la enfermedad del vicio y de la falta de proyecciones educativas adecuadas. Hay leyes como la del código de trabajo por ejemplo y como la que instituye en nuestro país la seguridad social que requieren revisión de sus entes e existen aún vastas plazas camperinas hasta las cuales no han llegado a los beneficios de la reforma agraria. El latifundio aún flagela a muchos dominicanos en muchos hogares nacionales se pasa hambre y en muchos de ellos hay niños que padecen los efectos mortales de la desnutrición. Nuestras clases trabajadores claman por la generalización de los pactos colectivos y por el beneficio de la vivienda propia. He ahí, señor presidente, todo un hermoso programa de trabajo que podrían emprender juntos el partido de que sois representantes y el partido en cuyo nombre hablo como un real adversario político. Si aceitáis ese reto os aseguro que podréis contar con la colaboración de la fuerza política que el partido reformista representará en las cámaras legislativas y que no mantendrá frente a ninguna reforma encaminada a favorecer a las clases marginadas de nuestro país la actitud apática que otras organizaciones asumieron cuando en 1972 se dio el paso positivo de crear con las leyes agrarias de ese año las bases de un código de verdadera justicia social para los desheredados del campo víctimas seculares de las iniquidades de la tenencia de la tierra en nuestro país como la mayoría de las naciones en vías de desarrollo en la América Latina. Es mucho lo que el país espera de vos, señor presidente. Vuestra responsabilidad es tan grande como las esperanzas que habéis despertado. Vuestro compromiso es tan abrumador como el cambio que habéis prometido. Para que os hagáis dignos de esas esperanzas y para que podáis cumplir la palabra solemnemente empeñada ante la conciencia de nuestro pueblo, podéis contar con la colaboración del Partido Reformista. Que no se haya en disposición de seguir como sus adversarios de la víspera el camino de la crítica mental y el de la hostilidad sistemática, sino más bien el de la colaboración leal inspirada solo en el bien de la República y en la necesidad que todos tenemos de ser consecuentes antes que con una agrupación política, con la patria y con los principios que los fundadores de nuestra nacionalidad nos dejaron como legado de sus sacrificios inmortales. que Dios os ilumine, señor presidente, las pruebas de moderación de que habéis dado demostración hasta ahora nos permiten abrigar la seguridad de que haréis un gobierno tan equilibrado y tan justo como el que necesite en estos momentos para su bienestar y para su tranquilidad la familia dominicana. Los fundadores de la patria cuyas efigies presiden el salón en que sesiona esta asamblea os señalan con sus índices rectores el camino a seguir. De vos despende ahora haceros dignos del patrocinio de esos próceres o cargar sobre vuestros hombros con la responsabilidad de no haber sabido orientar vuestros pasos por la única senda en donde el hombre público encuentra juntamente con la satisfacción del deber cumplido la recompensa de la gratitud nacional y el galardón y el galardón de la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!